Bueno, voy a entenderse después de mucho lo de la máquina. ¿Cuál es el fundamento del comiso temprano? Temprano realmente nunca sabemos cuándo entrará la gente precoz. Pequeños cambios en la creatinina se correlacionan con la mortalidad. La insuficiencia renal aguda también incrementa la morbilidad no renal. Cardiovascular disminuye la competitividad del cápito y policiozio metabólica. Pulmonar, edema pulmonar, pleuritis. Hematológica, anemia, disfunción pequetaria. Inmunosupresión, difusión de los polimórfonos nucleares y edema tisular. Sistema nervioso central, encefalopatía, gastrointestinal sagrado, anorexia. Todo eso es lo que produce si no empezamos. Todo eso se evita. Al extraer urea de toxinas, que son mediadores inflamatorios, mejora las funciones orgánicas y mejora la recuperación. Eso es lo que nos queda claro con esto. Bueno, acá tienen un gráfico para que seamos entretenidos. Esta es la hemodialis intermitente, que es esta, que es la realidad. Sube la urea, baja. Crecidina urea, sube, baja, sube, baja. Esto es lo que se logra con la diálisis intermitente. Esto es con la Slow-Low-Efficient Diálisis, que es más bajo, pero lo mismo, tiene picos. Y esto es lo que se logra con la diálisis cóntica. Obviamente también tienen problemas los filtros. Los filtros se les coagulan un montón. Lo que pasa es que nosotros para hacerlo, teníamos que usar ese mismo filtro y no solo tendríamos que coagular. Ya les voy a explicar qué impulsan ellos con más tipo ovulante, qué impulsan el parido, sí, trato. Bueno, un poco el transporte molecular, los mecanismos de transporte molecular, y la ultrafiltración, que es fundamentalmente remoción de fluidos. Aunque en estos pacientes no solamente necesitamos otra filtración, o sea, un tonocardio renal. Pero si no, necesitamos sacar todo. Difusión, hemodialisis o convección, hemofiltración. La difusión en hemodialisis es fundamentalmente para escribir desde las moléculas pequeñas, y la otra para las medianas y pequeñas. O absorción. Y este cuadrito, que es para que ustedes ya lo han pensado anteriormente, ¿cuáles son los, dentro de los mediadores inflamatorios, que es con los que nosotros podemos mejorar con la vialisis continua, son las pequeñas y medianas, las grandes y las medianas, la beta-2-microbulina, y digamos, y las que están como medianas moléculas, que es el glucosa, el acíbulico, y entran en las pequeñas, el pernime y el fosfato. Con la vialisis continua, sobre todo, es las pequeñas y medianas moléculas. Soy, pues, un patrón de la naturaleza. Y esta es la concentración de los mediadores inflamatorios y la glúbulina con los distintos tipos de diálisis. En la terapia continua, siempre es más fisiológico, más estable. En la lenta, también un poco más alto, pero, es estable, mientras que el demodial es impermitente, va a ser, digamos, esta evolución. Bueno, y la relación entre... La fase clínica en celulares de la malla renal aguda y el impacto sobre el nitrado renal. En la fase pre-renal, que es cuando empieza a bajar, para que esos aumentos de la creatinina, es lo que nosotros llamaríamos la prevención. Porque acá es donde habría que actuar y a veces no se da el cuero. Cuando tenemos la iniciación, que acá, de la iniciación a la extensión, es cuando nosotros tendríamos que tratar de limitar la falla renal y acá a veces habría que empezar a realizar. Cuando estamos acá. Antes de que se haya ya estabilizado y ya se haya perdido toda la insuficiencia renal. Cuando entramos acá, en la fase de mantenimiento de extensión, podemos lograr recuperar. Podemos. Pero, insisto, tiene que ver con los días y tiene que ver con el número de órganos comprometidos y con las clasificaciones que conocemos, el software y la pache, y cómo está el paciente. Se postula a veces entrar acá, cuando estamos en el estallero B, para limitar la extensión de la espacio renal. Bueno, esto es un fotito de hospital, que me lo sacan desde el principio. Bueno, estos son algunos de los trabajos para mencionarles, para que ustedes, si lo quieren leer, la hemocotracción continua en la terapia intensiva en el clínico de la CAR del 2000. Vuelvo a decir lo mismo, que ya les he repetido desde que estoy hablando, que la terapia renal continua tiene una ventaja extraordinaria comparada con el no diálisis intermitente y sobre la diálisis peritoneal. El control de volumen es continuo y se adapta inmediatamente a los cambios hemodinámicos. La terapia continua puede tratar inmediatamente la sobrecarga de volumen a prevenir la represión de volumen dado que la hipotensión produce higiene renal aguda y mejora el control de muremia y sobre todo en la diálisis diaria. Ese es uno de los trabajos. Demostra que tiene un aumento estadísticamente significativo en la escolarina y mejora rápidamente la cirugía sin metabólica. También implementa nutrición con dietas ricas y proteínas y recomienda principalmente en insuficiencia calia con el objetivo. Bueno, esa es una habitación común. No es lo que quiero. Bueno, no lo quiero cansar. O sea, quiero pasar la máquina porque estos son los otros trabajos que yo más o menos les hice un resumen pero es más o menos lo mismo, ¿cierto? Con través de la definición de personalidad y de tratamiento este otro trabajo que participaron 560 centros en la mayoría de Europa y se hizo un cuestionario en un congreso que se hizo en Italia. Se dividió en varias secciones, demografía y criterios pero se dieron ventaja y desventaja y siempre se llega a la conclusión aunque no tanto los datos estadísticamente significativos de que la diálisis continua sería superior. Los resultados. El 91% que evolucionaron mejor estaban en terapias continuas. El 69% diálisis intermitente y el 24% con entero. Esto es teniendo en cuenta que después no hay que explicar cómo es la reposición que se hace por ahora en la continua pero esto es lo que hace que el paciente no se ponga hipotenso o que el paciente no se lesione el volumen. es un poco hice un pequeño resumen de lo que es transporte de su adulto que no es como le hablas de la otra clase. No, porque no sabe. Bueno, listo, ya está. Entonces, el parano-maré, el parano-uril, el parano-quinita. Bueno, un poco de resumen de que los pacientes los utilicen es la continua, menos menos, hemodía, filtración, continua, difusión y confección y este tipo de tratamiento es para mejorar la calidad de todo porque diluimos pre y pon y se le pone viralizado. En realidad, el que más se usa es el continua, menos menos, hemofiltración. Esta a veces sí, a veces no, pero son las dos opciones. Y les quiero mostrar la maquínica porque ahí están en la bibliografía el último de la de Lomo en 2009 y papeles aquí un poco para dárselo después para leerlo, porque estos son los últimos mensajes. Les quiero mostrar cómo funciona la máquina y la señora que creo que el barrio va a ir mucho más y se va a entregar mucho más que cuando esto. Y para presentar la maquina, ustedes supongo que lo han visto, alguna vez en el pleno de FLEP. ¿Han visto? Más la vista en todos los congresos paradas. Sí, paradas, sí, esta es, claro. 35 mil dólares. O sea, yo me pregunte al último congreso, 35 mil dólares sin insumos. En realidad, esta máquina no es como la otra realmente porque no prepara el diadizado como preparan todas las otras máquinas que tenemos nosotros. O sea, quiero mostrarles un poco el estudio de suma, son objetivos, cómo usarlo, y este sistema les quiero mostrar y este sistema es muy grande. ¿Qué es lo que se llama? 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 Si no, se lo mostrará en la cómplica. A ver si cuentas ahí. Bueno. Acá tienen, este es el kit que viene todo así armado. Es decir, viene todo preparado en el sistema que es un sistema cerrado. Perdón, no es una membrana de poner un kilo de un aquilo o de una polisulfona, de alto flujo? Son de alto flujo y... Sí, sí. Acá tengo la composición. No, pero a ver, creo que hay varias membranas. Sí, hay varias membranas. A ver, acá solo tengo ese... Bueno, acá les quiero mostrar más o menos cómo es. Este es el sector arterial. Este es el retorno venoso. La bomba, digamos, de la prehidratán, es decir, la bomba anterior, esa bomba o pasa citrato. Allá en Yarsu usa mucho citrato como anticoagulante. Aunque acá también se costuma porque tiene mucha triglicitopenia intrusida por heparina. Pero se puede usar heparina, porque tiene la bomba para heparina, como tiene todo. Este es para el reemplazo, digamos, cuando va acá que se usa como reemplazo posterior o lo podemos usar como realizador. El pre o post, que es este otro también, que va a esa camarita, digamos que vienen acá, que es la cámara de aire, que puede entrar el post o el pre por ahí mismo, que es para diluir, para mejorar la filtración y mejorar la estabilidad hemodinámica. En realidad, cuando se le pone el reemplazo de líquido en el pre, se disminuye la capacidad de filtración, pero mejora la permeabilidad y mejora la tolerancia hemodinámica. O sea que, en realidad, se pone pre y post diluyente. Esto, en realidad, se fundamenta en que son membranas que tienen alta permeabilidad, que filtran casi todo el plasma porque lo hacen por mecanismos de convección. Entonces uno lo que tiene que hacer es reponer el volumen. En realidad, en el cálculo, se calcula 35 mililitros por kilo hora de reposición, que son volúmenes impresionantes que se reponen. Porque, a ver, reponemos 6 veces al día la bolemia y después uno le puede ir haciendo el cálculo de que si en vez de reponerte yo le saqué 3500 y yo le quito sacar 100 mililitros hora, le repongo 3400. Pero esos 100 mililitros en una hora, casi 50 mililitros en una hora, el paciente no lo notemos dinámicamente y vamos logrando el balance negativo que necesitamos. Alcúlen ustedes le pueden poner, ya dice 35 mililitros kilo hora, casi ponganle un litro. Quiere decir que en los mismos casos tenemos que reponer la reconstrucción fisiológica a 24 litros por día y a eso ustedes le deben deje que el paciente se ultrafiltre. ¿Sabés lo que es gastar eso? 20 litros de fisiológico, creo que un litro, para que sepan ustedes. Acá están las membranas. Estos son los tipos de membranes que quieran hacer. Vamos a ver la superficie del visado, la respiración máxima. Estos son los tipos. Le dan su flujo. No, pero sí, es poliandil, 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 poliandil. No tendrán esto. No tendrán esto. Bueno, es locura. O sea, si pudiéramos que hacerle el cincónimo, no sabría, yo creo que en este momento como cinco mil pesos por día, así que... Quiero que se paren tres mil y pico, la verdad. Sí, sí, sí. Tengo que pagar tres mil por sesión. Acá, esta es la parte linda que espero que se entretengan y les quiero mostrar por qué esto habla de los mecanismos. Lo que pasa es que yo quería mostrar la parte más arriba porque aún en este campo. Estos son todos los mecanismos. A ver. Estos son todas las terapias continuas, es decir, después vamos una por una. Este es el filtro presupuesto, este es el paciente, este es el pre-glapán, es decir, acá en esta bolsa, en chacho usan citrato. El problema es citrato que si nosotros quisiéramos hacerlo no tendríamos porque en realidad tiene una bolsa preparada grande y acá no tenemos cosas grandes preparadas para poner citrato como anticoagulante. Así que habría que usar reparina. Y el problema de esto es que precipita mucho el calcio y le hacen hipocalcemia y es que estás midiendo el calcio permanentemente usando el citrato de calcio como anticoagulante. En realidad, esta es en el inicio, es decir, pero esta también, esta bolsa, también se usa para reponer en el spray, es decir, cuando la sangre va entrando al circuito. y el post lo repone acá, ¿cierto? Este es otro de dializado y repone acá en el post. Pero depende, porque cuando dializamos, esta se usa para diálisis y viene al filtro. En realidad, estos son todos los tipos de terapia. Este es el que yo les muestro. es, la, no sé por qué no pueden entender. Eh, las dos partes de ultrafituración. En la ultrafituración de esta solamente tenemos el, digamos, la prueba plan, es la bolsa previa que se puede usar para, no se usa diluyente, se usa como anticoagulante, en este caso, con el anticoagulante y el efluente. Por mecanismo de conversión, se filtra en, se hace solamente ultrafituración aislada. No tenemos reposición de volumen. Esta que es la continua, menos menos, de ultrafituración, es la que más usan. Eh, da muy buen resultado. En realidad, tiene muy buena dializancia. Para mí, o sea, para mi, que es lo que diga yo, es decir, nosotros tenemos mucho más experiencia. Pero, en realidad, con esta, no necesitamos hacer la hemodiafilturación, porque con esta, se realiza lo mismo. Y, tenemos buen resultado, en los cuatones de urea, vitaminas, todos productos metabólicos, lo que es, esta ha sido base. Y, en esta, tenemos dos bolsas de reposición. Una que va, en el post, en esta, y, la otra que va también, en este caso, cuando se usa, eh, la prueba plan, es decir, la bomba previa, con el citrato de calcio, eh, o se usa la reposición en el pre, o, se usan las otras dos bolsas, para reponer en el pre, en el post, diluye, y permite más, ultrafiltrado, pero, se repone este volumen, ¿cierto? lo que es como decir la doctora, la reposición, la reposición, impresionante, ya les voy a mostrar un poquito, de lo que yo no puedo hacer. Es un sueño. ¿Cuántas bombas tiene? Ah, bien, son cuatro. Si vos explicás la bomba, los chicos, la... Esta es la bomba de la sangre, como se darán cuenta. Esta es la bomba para la pre, o sea, para la bomba pre, pre, en el filtro, que es la que se usa con el citrato. Esta es la del efluente, son cuatro bombas. Esta es la del aporte pre, y esta es el aporte post, o de, el filtro, o de, la bomba para diálisis. Son cuatro bombas, tiene dos sensores, ¿cierto? Dos sensores para el... ¿cómo es? Para digamos, para la parte de la circulación del sangre. Son cuatro bombas, y tiene los otros sensores de la yaula, se llaman, pero viene de máquina. Esto es con la hemodiálisis, es decir, lo verde, el dializador verde, en vez de ir a reponer acá, para diluir, se usa como dializador. Pasa por el filtro, y se usan los mecanismos, conversión, y difusión, para... para lo que es... para hacer diálisis, hirmo, y fracción. Y este, con la hemodiálisis, es muy parecida, a la hemodiálisis. Se usan también reposiciones, se usan grandes volúmenes. Esta es la bomba de la sangre, los sensores, y las cuatro bombas. El efluente, el efluente, son litros, y litros, y litros. Si yo creo que, no sé si alguna vez, nos tomamos cuenta de ver, o sea, lo que sí yo creo, que tenemos que tratar de ver, es que podemos hacer acá, con lo que nosotros tenemos. y con lo que nosotros tenemos, lo que tenemos es enchufar, lo que tenemos es enchufar. Claro, la bomba de la filtración, utilicen ya, si llevan en filtración. ¿Cuánto es un estándar? ¿Cuánto es el estándar que ustedes hacen? ¿Cuántas horas llevan? ¿Acá en Córdoba capital? No, no, no. Allá. Ah, allá. Ah, allá. 28 años, pero en los medios. La, 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 ya que se continúa, la BDTH, mientras dura el filtro. O sea, continúa, vos lo conectas, y si el filtro te duró una semana, pues una semana, el paciente está conectado. Por supuesto, van cambiando los enfermeros. No, y que aparte, en realidad, lo controlan las personas de terapia, porque en realidad, lo único que tienen que hacer, es descargar las bolsas, ya les voy a mostrar otro dibujito, lo que son las bolsas, es como sacar una bolsa de orina, o sea, lo que pasa es que acá se consigue que, es el enfermero de diálisis. No, allá están entrenadas, la enfermero de terapia. Si el horno va a tener diálisis, conecta. Eso sí, lo hace el enfermero de diálisis. Pero para sacar, le desfluente, es vaciar, y si sacaron una bolsa de orina. Exacto. Exacto. Y ve cuánto es, y nada más, y después las otras bolsas las van cambiando los enfermeros de terapia. Si tienen algún problema, si suena una alarma, si van los enfermeros de diálisis, nada más, los enfermeros de diálisis. El tema, es la obra que acá en la Argentina, los enfermeros de terapia, quieren hacerlo. Acuérdense chicos, la hemofiltración, es, con la membrana, como es una doctora. La hemofiltración, es como si ustedes decían, diálisis al paciente, más hemofiltración. Las dos cosas. O sea, le hacen difusión y convexión, le hacen las dos cosas en la misma máquina. Exacto. Pero lo mismo, tienen que reponer muchísimo volumen. Lo mismo, claro. Están haciendo... Exacto. Es más eficiente, en cuanto que, por ejemplo, este ejemplo que yo les dije, el paciente este, que tenía 40 de cretinina, tenía una clorosa focares de meditaria, había llegado descompensado, bueno, a él le pusieron, hemos de difusión, ¿cierto? A él sí le hicieron eso, porque obviamente, hasta que lograron mejorar, pero, después los otros no, pero en realidad, lo que mejora, es la permeabilidad y la filtración. Claro, que la hemofiltración le va a reponer el agua, y, fundamentalmente, sodio, puede también moler, pero, la hemodialfiltración, le va a remover las moléculas pequeñas que tenga el paciente, más las moléculas grandes de la hemofiltración y agua. Por eso, dice la doctora, cuando hay un enfermo complicado, y es mejor la hemofiltración, ¿por qué? Porque no solamente le va a sacar el sodio y agua, le va a sacar sodio y agua, y las moléculas de bajo peso molecular, que la otra, va a priorizar el sodio y agua la hemofiltración, fundamentalmente, es para sacar sodio y agua, sobre todo, por esas indicaciones que da la doctora. Y acá le quiero mostrar lo que son los vasos. Ah, ahí está. Entonces, ese es el tamaño de las voces. Bien, esta blanquita es para la pre-bomba o para el citratón. Esta es para el box o para el pre y esta es lo mismo, pero este es el tamaño de las voces. Son gigantescas. O sea, porque es la reposición de... O sea, haciendo el cálculo 35 mililitros por kilo por hora, hagan el cálculo 24 horas. O sea, es muchísimo. Muchísimo. Gracias. 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 Gracias.